Nuestro curso tiene que ver con la mirada del aula como espacio social y también la mirada de los jóvenes y de los docentes, o sea, de los actores que están incluidos en este espacio del aula. Una mirada en este primer momento más desde la sociología, desde la sociología y la educación, y con las otras profes en un segundo momento desde la pedagogía más explícitamente. Nosotros vamos a plantear un poco la desigualdad, el sistema educativo y después mirar específicamente los actores que son los estudiantes, los jóvenes, las culturas juveniles, y si esa juventud tiene que ver en consonancia o no con nuestros estudiantes y también los estudiantes que no están en nuestras aulas. Por eso la desigualdad. Y en esta mirada, en este análisis, ¿cuáles son algunos de los conceptos que aparecen más fuertemente? Bueno, nosotros queremos pensar juntos con los docentes que participan en esta diplomatura, el tema de la inclusión y la exclusión, y si hay inclusión excluyente en este doble juego con estos conceptos. Y queremos también pensar las desigualdades y mirar puntualmente a los jóvenes, a los jóvenes, las culturas juveniles, y si son estos jóvenes nuestros estudiantes, o si hay una mirada diferencial cuando miramos a los jóvenes y a sus culturas y cuando miramos a los estudiantes. En ese marco estamos pensando en este primer curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!